Vamos a continuar ahora con algunos diputados de diferentes partidos políticos. Ellos difieren sobre la propuesta de la Dirección General de Contrataciones Públicas que busca prohibir por ley que personas vinculadas a actos de corrupción no tengan contratos con el Estado. Katy Alcántara nos cuenta. La propuesta que busca blindar al Estado Dominicano contra los actos de corrupción fue cuestionada y valorada por los legisladores sobre la base de que pueda evitar que los corruptos se lucren del Estado. Defender todos los contratos, incluyendo el de Punta Catalina, que está en ejecución por una empresa delincuente, ¿verdad? No solo confesa, sino también ya comprobado. Es un proyecto para que se someta al debate, para distraer la atención y para seguir embobando al pueblo dominicano sobre la base de que ellos tienen escrúpulos cuando ya todo el mundo sabe en este país por sus hechos que no lo tienen. Según la justicia aquí no hay corruptos. Entonces, ¿cuáles serían? Porque mientras no haya una persona condenada, ninguno son corruptos. Otros dijeron que se debe modificar la actual ley ya que ha favorecido a sectores que se han aprovechado del gobierno. El deber nuestro es tratar de emplearnos a fondo ahora para que la ley se mejore. Pero de verdad, la misma ley que tenemos en la actualidad, si se aplica como debe de ser también de parte del Estado, pues los resultados serían mejores. En su artículo 11, el anteproyecto establece que quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por delito contra la administración pública o que afecte el patrimonio del Estado, deberá ser excluido de manera permanente de las contrataciones públicas. Katy Alcántara les informó. Vamos a continuar con una lluvia de senadores que se levantaron en defensa de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbanas UELS. Clamaron al presidente de la República para que desoiga el pedido de algunos sectores que piden eliminar la entidad que trabaja para llevar luz y tranquilidad a los pobres del país. A la necesidad de que siga existiendo la UER y que siga con términos en la cabeza. Que lo único en todas las modalidades es posible porque el país no es solamente las grandes ciudades, también el campo es parte de este país, las comunidades rurales, rurales. cuando la UER con todo su personal llega a través de la autoridad que sea, muchas veces llega a través de las organizaciones de base de la sociedad, no solamente llega a través de los políticos y que conste que todos los políticos de todos los partidos pueden dar testimonio de la trascendencia y del impacto que tiene un proyecto de electrificación rural. Yo voy a decir que Terno Oseo es una mujer trabajadora y hay que reconocer eso de trabajadora. Terno Oseo fue a la comunidad de Pondos Grande, que tiene que estar como 10 horas en su domingo, una sierra de agua, y allí no hizo nadie. Y las pocas unidades que se identificaron era de Pondos Grande. Porque la UER no solamente ha sido una institución como explicó el colega que ha trabajado en el 16 de la ley, es que es la única institución del Estado que acude y tiene la capacidad y tiene el interés de acudir a ese lugar. Estos senadores también aprovecharon para pedir más recursos para la institución al tiempo que felicitaron a la licenciada Telme Eusebio por el buen trabajo que ha realizado al frente de la institución. Todos hablaron en la apertura de la legislatura que se inició este miércoles en el Senado de la República ratificando la comisión que estudia la ley de partidos políticos.